Espero que podamos seguir avanzando en la distribución de la riqueza y solamente es posible eso apoyando la política de este Gobierno Nacional. Yo creo que compartimos la necesidad de discutir una paritaria sin techo, podemos compartir muchas de las demandas que con legitimidad se están planteando, lo que no podemos plantear es una confrontación, ni podemos entender alianzas con Barrio Nuevo, con el Momo Venega, el aplauso a Zanola, todo eso que representa volver al pasado, es decir, esos elementos del sindicalismo fueron parte de una sagrada familia sindical que fue cómplice del menemismo y que formó parte de las políticas de destrucción de nuestro país y de los derechos de los trabajadores. Entonces esas alianzas yo creo que no van a llevar a construir la fortaleza que necesitamos para que este proceso siga adelante. Yo creo que hay una situación en la que evidentemente la búsqueda quizá de sumar fuerza en la disputa de la CGT que viene para junio, quizá un reacomodamiento, es lo que se está planteando. Ojalá se puedan volver a tender puentes con el compañero Moyano, con la CGT, ojalá desde el gobierno se pueda recomponer la unidad del campo popular que es fundamental para sostener la fuerza en este momento. El gobierno enfrenta y los argentinos enfrentamos poderes fácticos, sectores muy poderosos. Hace falta unidad del campo popular y en ese sentido ojalá se pueda recomponer, pero no creemos en que la unidad del campo popular sea una especie de arca de Noé a la que subimos a todos aquellos que en algún momento fueron cómplices de las políticas que enfrentamos. Lo vemos como un momento de tensión, no necesariamente como una ruptura. Ojalá que se pueda salvar esta situación y se pueda volver a unirlo, que lógicamente tiene que estar unido. Es decir, los que resistimos en los 90, los que fuimos parte de esas luchas que se describían acá, en el momento en que muchos se entregaban y muchos otros eran parte de los negocios, hablo de los sindicalistas, los que resistimos en los 90 tendríamos que seguir juntos, por lógica, apoyando este proceso. El gobierno tiene que entender que las centrales de trabajadores expresamos nuestras demandas y podemos plantear puntos en algún momento de tensión. y creo que las centrales de trabajadores también tenemos que entender que el gobierno no puede asumir desde la A hasta la Z todos los reclamos de aquellos que representamos. Hay un juego de autonomías cruzadas y recíprocamente unos tenemos que entender que, bueno, lo que planteamos de los trabajadores no puede ser exactamente lo que vale para el gobierno. Gracias. 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 Gracias.